¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a preparar una deliciosa receta súper práctica, muy sencilla y súper deliciosa. Vamos a hacer unas papas rellenas, son unas papas al horno que llevan queso, tocino y que te van a encantar. Vamos con el video para que te enteres cómo hacer estas deliciosas papas rellenas que a todos les van a fascinar. Si es primera vez que ves mis videos o eres nuevo por acá o aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal. Si el video te gusta, dale me encanta y compártelo en tus redes sociales. Para estas papas al horno o papas rellenas es súper sencillo, recuerda, los ingredientes te los dejo aquí abajo, en la descripción del video, por si se te va algún detalle o por si se me pasa alguno a mí. Para esta receta yo voy a utilizar el air fryer de Cuisina. Si tú quieres utilizar un horno convencional, adelante, te va a salir perfecta la receta. Lo primero que vamos a necesitar son cuatro papas. Estas son cuatro papas medianas. Estas papas ya están muy bien lavadas. Cada papa la vamos a poner en un pedacito de papel aluminio. Vamos a necesitar aceite. Yo aquí tengo aceite de oliva. Tú puedes utilizar aceite normal sin problema alguno. Voy a barnizarlas con un poco de aceite a cada papa. Y también vamos a poner pimienta y sal. Y a cada papa la vamos a picar también con un tenedor. Vamos a hacerle unos pequeños pinchazos casi por encima de toda la papa. Y ahora simplemente las papas las vamos a cerrar en el papel aluminio de tal forma que queden compactadas. Y una vez que nuestras papas ya las tenemos listas, que ya las pinchamos, barnizamos y salpimentamos, vamos a llevar al horno. Como yo voy a utilizar el air fryer de Cuisina, ya lo precalenté por espacio de unos 10 minutos aproximadamente. Hay que ponerlo en bake, que sería en hornear sin convección, a 375 Fahrenheit, que son 190 grados. Si lo vas a hacer en un horno convencional, igual a 190 grados o 375 Fahrenheit, las vamos a llevar por espacio de una hora más o menos, como en los 45 minutos. Revísalas, las abres y las pinchas. Si ves que ya están suaves, adelante, tus papas ya están. Si todavía están un poquito duras, hay que dejarlas de la hora o un poquitito más, más o menos, pero hay que estarlas revisando. Ahora voy a llevarlas a mi horno. Como te expliqué hace un momento, vamos a poner la temperatura en 375 Fahrenheit, que sería más o menos entre la mitad del 350 y 400. En la función vamos a ponerla en bake, que sería en hornear, pero sin convección, sin el ventilador. Y de tiempo, vamos a darle una hora. Y vamos a estarla revisando para ver que no se vayan a pasar, que no se vayan a quemar. Vamos a estarla revisando. Y ya pasaron unos 45 minutos aproximadamente. Vamos a revisar todas nuestras papas, a ver cómo van. Al parecer nuestras papas ya están casi listas. De todas maneras, voy a meterlas y voy a dejarlas otros 7 minutos, más o menos, voy a restarle tiempo, porque están casi listas. Pero quiero que estén un poquito más tiernas. Nuestras papas ya quedaron listas. Ahora las voy a sacar y las voy a dejar enfriar. Lo siguiente que vas a hacer es picar unas cebollitas cambray. Aquí tengo 4 cebollas cambray. Vas a utilizar la parte blanca y la parte verde. También la vas a utilizar. Vas a picarla muy finita. Vamos a cortarla. Aquí tengo unas cuantas ramitas de perejil fresco. Este ya está lavado, desinfectado. Son muy poquito lo que vas a necesitar. Vas a picarlo también finito. Y aquí tengo tocino. Estas son aproximadamente unas 6 lonchas o rebanadas, como tú las conozcas. Estas las vamos a picar en finito porque las vamos a llevar al sartén. Primero las pico. Nuestro tocino lo vamos a llevar a un sartén a que quede muy doradito. Y ya cuando lo vayas a sacar con la grasa que queda, con un poco de grasa del mismo tocino, vamos a dar una salteada a la parte blanca de la cebolla. Solamente le vas a dar una ligera salteada y la vas a sacar. Vamos para que tú veas. Ahora con la misma grasa que quedó ahí mismo, que es muy poquita en mi caso, si te sale más grasa, pues bueno, quita un poco. Vamos ahí a saltear las cebollas. Y tienen a lo mucho unos 2 minutos más o menos que las puse. Con eso va a tener. Vamos a sacarlas. Y en la estufa es solamente lo que vamos a hacer. Vamos con lo que sigue. Y una vez que nuestras papas ya están un poco más tibias, que ya las podamos manipular, vamos a partirlas. Normalmente la gente las parte a la mitad. Yo no. Yo voy a partirlas solamente por la parte de arriba. Voy a quitar toda la parte de en medio. Lo vamos a hacer con cuidado. Voy a sacar toda esa papa y la voy a poner en el bowl. Y así es como nos queda esta papa. Si te fijas, quedó muy bonita. Trata de no romper por la parte de adentro nada para que te quede completa, para que esté entera. Y todo eso lo voy a poner aquí. También la parte que me sobra la voy a picar y la voy a poner ahí mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las otras 3 papas. Y acomodamos nuestro papel aluminio ahí mismo para también tenerlas como base. Y aquí a mi puré voy a ponerle mantequilla. Aquí tengo 45 gramos de mantequilla aproximadamente, que es de una barrita, la mitad. Voy a ponerla aquí en la papa. También voy a poner aquí mismo la cebolla salteada. Pongo el tocino. Agregamos el perejil. Si se te hace demasiado cebollín, puedes poner solamente la mitad de los 4 rabos. Voy a poner una cucharada de mayonesa. Esto es opcional, si no quieres ponerla, adelante, puedes omitirla. Y también vamos a ponerle unas 2 o 3 cucharadas de crema. También pondremos un poquito de ajo en polvo. Si no te gusta, lo puedes omitir. Aquí tengo queso mozzarella rallado. Aproximadamente voy a poner unos 100 gramos de queso. Y aquí tengo queso cheddar. De esto voy a poner más o menos como unos 50 gramos aproximadamente. Pondremos un poco de pimienta. Y vamos a poner sal. En mi caso yo voy a utilizar consomé de pollo en polvo. Voy a poner una pizquita y después lo voy a probar por si fuera necesario. Eso va a ser a tu gusto. Y ahora sí todo lo voy a integrar perfectamente bien. Y una vez que ya mezclamos todo perfectamente bien, ahora sí vamos a rellenar cada papa. Y también voy a ponerle un poco de queso cheddar por encima. Y esto es opcional, si lo tienes y te gusta. Voy a poner un poco de queso parmesano rallado también por encima. Y así vamos a hacer todo con nuestras papas. Y listo, nuestras papas ya quedaron. Ahora voy a llevarlas otra vez al air fryer. Y mi horno lo acabo de prender, le puse 10 minutos aproximadamente. En temperatura vamos a dejarlo entre 150 Fahrenheit, que serían unos 180 grados. Y en la función vamos a ponerle en bake, pero con convección. Vamos a hornear con convección. Y voy a meterlos hasta que funda el queso y después voy a gratinarlos. Después voy a ponerlos en broil. Pero primero vamos a dejarla unos 10 minutos aproximadamente así. Y pasados unos 10 minutos, nuestras papas ya casi están. Voy a ponerle solamente en broil, que sería gratinar con convección. Si acaso algún minuto o dos minutos para que terminen de gratinar perfecto y para que quede la costrita súper deliciosa. Las papas ya quedaron listas. Y ya viste que fácil es hacer estas papas rellenas al horno. Son súper sencillas, las haces muy fácilmente. Ya sea que las hagas en un horno convencional o en el air fryer de Cuisinart, simplemente te van a encantar. Y quiero aprovechar para mandar saludos y una felicitación a Mauricio Escalera Romero. Hace unos días fue su cumpleaños, no lo había felicitado. Así es que aquí en mi video te mando un abrazo, muchas felicidades. Espero te la hayas pasado muy bien. Y también quiero aprovechar para mandar una felicitación a Beatriz Lozano. Betty, te mando un caluroso abrazo. Feliz cumpleaños, ojalá la hayas pasado muy bien. Bien, recuerda que si tu tocino también quieres hacerlo en el air fryer de Cuisinart, te puede salir perfecto. Ya aparece en uno de mis videos, en el de los chicken bakes, ahí te va a aparecer. Te lo voy a dejar aquí en la tarjetita de información. Por si en dado caso quieres omitir el paso de utilizar la estufa, de saltear la cebolla, lo puedes hacer sin ningún problema y hacer todo directamente en el air fryer de Cuisinart. Y sin más preámbulo, vamos a ver qué tal nos quedó nuestra papa. Espero ahí se alcance a enfocar. Se ve deliciosa, huele riquísimo. Vamos a probarla, aprovecho. La papa está completamente deliciosa. Esta costra que se le hace de queso encima, ¡ay, Dios mío! Es una cosa tan sabrosa, porque cruje un poquito y todo lo demás está fundido con el queso y la papa. Arranca otro pedacito de queso súper crujiente. ¿Te va a encantar? Y espero que esta receta de papas rellenas se vuelva una de tus favoritas, porque es muy práctica de hacer, te queda perfecto para una reunión, para una fiesta o simplemente para comer en cualquier día, que no quieras batallar y que quieras simplemente ser la estrella en la cocina. Y yo espero que a ti te guste, la hagas, la compartas y me lo compartas. Nos vemos en la próxima con otro video. ¡Saludos a todos!